Mira cómo ha crecido la pancita de embarazo de Miguelis Castellanos, que la conductora presume orgullosa. Miguelis Castellanos dio a conocer a People en Español el pasado mes de agosto, que estaba a la espera de su primer bebé con su novio, el empresario neoyorquino Hasson Unanue. Ahora, la presentadora no duda en presumir orgullosa cómo va creciendo su pancita de embarazo. Así, dio a conocer una imagen donde se le aprecia en dos etapas, en la primera tiene cinco semanas y en la segunda dieciséis, en ambos momentos porta el mismo vestuario, que deja al desnudo su abdomen, para que se puede hacer una mejor comparación del crecimiento. Feliz con mi bebé, del tamaño de un aguacate, escribió para acompañar la publicación que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Las reacciones por parte de los internautas, no se hicieron esperar, ante la dulce espera de la esreina de belleza. La etapa más hermosa de la mujer. Te ves bella, hasta tu carita te está cambiando. Dios te bendiga y que tu bebé llegue con buena salud, mencionó una fanática. Uno le coge cariño a las personas sin conocerlas y se emociona como si fueran familia. Y tú eres una de esas personas, me alegra tanto verte feliz, bella y hermosa. Feliz por ti y la linda familia que estás formando. Bendiciones, esa pancita crece rápido, cada vez más hermosa. Mi panza en la mañana barra diagonal después de desayunar. Disfruta cada instante porque crecen muy rápido. Mi panza está así pero no hay bebé adentro. Bogugú, vas a ser una barriga súper grande. Y, esa barriga va para grande, agregaron los usuarios. Miguelis Castellanos y Hasson Unano están disfrutando de esta etapa y emocionados por la llegada de su primer bebé que será un varoncito, según ella misma dio a conocer.